... Esta es la primera de un ciclo de charlas que se van a dar los días martes a las 5 de la tarde. Ahora vamos a ver el cronograma. Esta es la primera, el martes que viene, si querés pasar a la siguiente diapositiva, por favor. El martes que viene tenemos otra charla acerca más específica de bitcoins, wallets y exchange. Y después martes por medio hasta la última que va a ser el martes 21 de diciembre. Esto también me da pie para comentar que esta es una charla introductoria y que no vamos a poder profundizar demasiado en todos los temas porque podemos hablar una hora de bitcoin, una hora de ethereum, una hora de finanzas descentralizadas y no nos da el tiempo. Con lo cual vamos a hacer una charla introductoria, empezando primero por qué es blockchain. ¿Avanzamos a la siguiente, Ricky? ¿Qué es blockchain? Y acá le voy a dar a Ariel, que es el que realmente sabe del tema, para que nos explique, no desde el lugar que dice el libro, la definición del libro, sino desde otro lugar mucho más interesante, de qué se trata el blockchain. Bueno, vamos, vamos a empezar, gracias a todos por estar, a la Universidad del SEMA, donde soy director del área de blockchain y la diplomatura, por apoyar este proyecto también, junto con Circular y Digas Capital. Bueno, ¿de qué se trata el blockchain en sus comienzos, en los 80? Nadie se imaginaba lo que era, o lo que es hoy, digamos, esta idea de que cambió completamente la forma en que nos comunicamos, que podemos, con un teléfono en paralelo, estar viendo Netflix desde el baño, o chateando con un amigo, o haciendo lo que queremos. Digamos, nadie se lo imaginaba cuando internet era una red de 50, 60 computadoras en los 80, pero ya se veía que la tecnología subyacente iba a cambiar el mundo. En blockchain pasa algo similar, digamos, si bien hoy todavía la gente relaciona el blockchain con el Bitcoin o con algunas criptomonedas, el blockchain nuevamente es una de esas tecnologías que viene a cambiar la historia de la humanidad, así como lo hizo internet, pero en lugar de cambiar la forma en que nos comunicamos, el blockchain lo que hace es cambiar la forma en que confiamos. Vamos a explicar esto usando un eje de confianza, digamos, que es un invento nuestro, pero para explicar qué es confiar, digamos. Entonces, decíamos que uno puede construir una confianza personal con gente que tiene alrededor, con amigos, con primos, con algún hermano, pero esa confianza que podemos construir nosotros nos permite un conjunto reducido de transacciones, prestarle la llave del auto, darle algo de guita, prestarle un departamento, no sé, cosas que en realidad podemos construir con la gente cercana, pero cuando ya esa transacción pasa a otro nivel o esa transacción tiene un importe determinado, para crear confianza abundante, lo que usamos son intermediarios. Y esos intermediarios históricamente tenían formas de bancos, compañías de seguro, escribanos, etc. que lo que hacían era verificar o cubrir ese gap de confianza que existía entre la confianza que yo podía construir y la confianza abundante o necesaria que yo necesitaba para hacer una transacción. Próximo, por favor. Entonces, digamos, durante un tiempo esto fue, digamos, nadie se plantea esto, ¿está bien? O sea, nosotros, todas las transacciones que hacemos en nuestra vida nacen desconfiando. Es decir, los abogados se sientan cuando hay una transacción comercial y dicen, bueno, en caso que no me pagues, la compañía de seguro dice, en caso que pase tal cosa, te voy a cubrir hasta acá, y así sucesivamente. Y eso, digamos, era hasta sencillo si las transacciones se realizan entre humanos. Pero la realidad es que hoy las transacciones no se realizan entre humanos. El 90% de las transacciones que hacemos se realizan entre máquinas. Y tenemos que ampliar el concepto de transacción. Yo me levanto a la mañana, miro el despertador, ¿está bien? O miro el reloj que tengo y me dice que la temperatura es, en este momento, 22 grados. Yo confío en el reloj, que es un robot, que se conecta contra algún servicio meteorológico en el planeta, que no sé cuál es, que le dice que hay 22 grados. Y yo doy por hecho que hay 22 grados. Digamos, sin saber de dónde viene el dato, quién lo provee y quién es el intermediario que conecta ese dato. Lo mismo me pasa con Uber. Yo llamo a un Uber y Uber me dice que el chofer tiene cuatro estrellas y que va a llegar en ocho minutos. Y yo le creo, digamos, básicamente, que tiene cuatro estrellas y que va a llegar en ocho minutos. Y también, no solo transaccionamos cuestiones comerciales, sino que hoy transaccionamos identidades y reputaciones. Cuando ustedes entran en Airbnb o en Netflix o en algún lado, esos son intermediarios entre nosotros y otra entidad. Y nosotros le creemos que, digamos, efectivamente lo que nos dicen es verdad. Nosotros no conocemos ni los algoritmos, ni las fórmulas, ni quién es la persona que está del otro lado, etc. Entonces, hay millones y millones de transacciones hoy que utilizamos intermediarios para confiar, pero no sabemos qué es lo que hace ese intermediario en el medio. Vamos a dar un ejemplo para tener este concepto. Yo tengo dos hijas, una de mis hijas pide un Uber. Entonces, son las cuatro y treinta y dos de la tarde y le dice, va a ir Pepe, que tiene cuatro estrellas y media. Entonces, ¿cómo votaron que Pepe tiene cuatro estrellas y media? ¿Cómo sé yo que, como hay mucha demanda, el algoritmo no dice que le sube media estrella a todos? Porque a esa hora, todas las adolescentes mayores de 17 años no aceptarían ningún Uber que no tenga más de cuatro estrellas. ¿Ustedes vieron el algoritmo que define cómo se vota? ¿Vieron el algoritmo que define cómo se elige a Pedro? ¿Tienen idea del algoritmo que define la tarifa a esa hora? Ahora imagínense que hay otro Uber, ¿está bien? En blockchain, donde sé exactamente cómo se calculan las estrellas que tiene ese chofer. Sé exactamente cómo se calcula la tarifa de ese chofer. Y sé exactamente en qué estado está de demanda la cantidad de autos en mi barrio. Entonces, la próxima vez que yo tenga que pedir un Uber, que cuesta exactamente igual, que da exactamente el mismo servicio. ¿A cuál de los dos Uber le diría a mi hija que se conecte? Obviamente al que es 100% confiable. Es 100% confiable porque conozco todos los algoritmos que manejan esa aplicación. Entonces, ¿por qué blockchain es tan importante? Porque todas las compañías del mundo, absolutamente todas las compañías del mundo, corren el riesgo de ser reemplazadas por una exactamente igual, pero corriendo sobre blockchain. Entonces, así como todas las compañías del mundo se transformaron con internet, lo mismo va a pasar con blockchain. Porque nadie, ningún ser humano, elegiría una compañía menos confiable que otra que puede tener con el mismo servicio y con el mismo precio. Ahora bien, el blockchain está como estaba internet en los 80. Uno, en los 80 cuando el módem hacía ruido, digamos, no se imaginaba todo lo que les cuento esto de ir al baño, de tener, ni que exista Uber, ni que existía Wi-Fi, ni que existan las cientos y miles y miles de aplicaciones que hay hoy. Tampoco muchos se imaginan lo mismo en blockchain, pero lo que pasa es que está pasando exactamente lo mismo, pero a una velocidad exponencial. Lo que a internet le llevó 20 años, o 30 años, a blockchain le va a llevar 5. Entonces, este es un tema importante. Sobre blockchain pueden correr absolutamente todos los mismos servicios y aplicaciones que corren hoy sobre internet. Pero 100% confiables por default. Esto, me van a tener que creer en esta primera clase, en esta primera charla, perdón, porque no podemos profundizar mucho en la tecnología. Pero bueno, siempre encuentro el ejemplo este. Ustedes van a su casa, agarran un plato de fideos de la heladera, lo ponen ahí, lo meten al microondas, ponen un minuto y medio, sacan los fideos y se calientan. Y no están, antes de poner los fideos, pensando a qué frecuencia las moléculas del agua dentro del fideo se mueven tal que lo calienten un minuto y medio a más de 38 grados. Nadie piensa eso, porque ya les resulta natural. Como nadie piensa que algoritmo del coseno phi hace que yo esté apareciendo en la pantalla de ustedes en YouTube, para streaming. Digamos, a ustedes es play y anda. Bueno, en muy poco tiempo, eso va a pasar con blockchain. Todo lo que pase sobre blockchain va a ser confiable. La gente ya no va a preguntarse tanto por qué pasa esto, por qué pasa lo otro. Lo va a asumir como algo natural. Está en blockchain, es confiable. No está en blockchain, no lo sé. Está en blockchain, no necesito intermediarios. No está en blockchain, no lo sé. Entonces, créanme, comprenme en esta primera charla, que existen múltiples mecanismos técnicos de confianza que hacen que en la red de blockchain sea mucho más rentable ser honesto que ser deshonesto. El blockchain crea esos mecanismos que hacen que sea mejor ser honesto que ser deshonesto. Y eso crea esta confianza total en el sistema. Ahora bien, la primera red de blockchain, porque en blockchain hay muchos. Uno habla de blockchain como en general, pero el bitcoin es una red de blockchain, Ethereum es otra red de blockchain, Cardano es otra red de blockchain, etc. Es como los sistemas operativos. Uno puede tener Windows, puede tener iOS, puede tener Android. Cada blockchain es como un sistema operativo sobre el cual corren aplicaciones. Como Uber, como TripAdvisor, como Escribano Online, lo que sea. Entonces, para simplificar, el blockchain original, que es el blockchain de Bitcoin, es básicamente un registro. Pepe tiene 2, María tiene 3, Pepe le pasa 1 a María, Pepe se quedó con 1, María se quedó con 4. Eso hace, y cada vez que yo escribo una transacción en la red de blockchain, durante un tiempo, es como escribir en un libro, como los contadores usaban estos libros de doble entrada, me dice Pepe tiene 2, María tiene 3, Juan tiene 8, etc. Y a los 10 minutos, en el caso de la red de blockchain, dan vuelta a la página, que sería un bloque nuevo, ¿está bien? Y se vuelve a registrar. Y lo que hace genial blockchain, que lo vamos a ver más adelante, es que hace incorruptible ese proceso. Una vez que escribí algo, nadie lo puede cambiar. En realidad, si lo tratan de cambiar, nos damos cuenta, muy rápido, y de esa forma expulsamos al agente corrupto que quiere modificar algún registro y continuamos con los bloques. ¿Por qué se llama blockchain o cadena de bloques? Porque se van encadenando un bloque con otro, con una técnica criptográfica, que se llama hash, que no importa, y lo que hace es que sea imposible romper esa cadena sin darnos cuenta. Y cuando alguien quiere romper esa cadena, que quiere decir cambiar algún dato, automáticamente toda la red se da cuenta y expulsan a ese agente corrupto. Entonces, digamos que en términos generales, el blockchain es una red de registros digitales que está distribuida en múltiples lugares, hay cientos de miles de nodos o servidores en todo el mundo que se ocupan de registrar, Pepe tiene dos, María tiene tres, Pepe le pasa uno a María, María tiene dos, y cuando alguien quiere cambiar, decir, che, a Pepe pongámosle que tiene cinco, se dan cuenta, bajo un término que se llama mecanismo de consenso, todos los servidores del mundo dicen, che, en el servidor número 112.142, alguien quiere cambiar algo, saquemos ese servidor, porque es un nodo corrupto. Muy simplificado, los fideos se calientan, en esta charla me tienen que creer hasta ahí. ¿Está bien? Después vamos a seguir avanzando y vamos a ir viendo más detalles. Próximo, por favor. Entonces, básicamente, si uno ve cómo funcionan hoy las redes, las redes actuales o las implicaciones actuales, lo que tenemos son sistemas generalmente centralizados, digamos, Uber es centralizado, todos nosotros nos conectamos a Uber, Uber se conecta a todos los choferes, y tenemos que pasar siempre por Uber para ver algo o para enterarnos algo de lo que pasa en esa red. Entonces, sin ir a términos técnicos, la mayoría de las redes de hoy, aunque los más ingenieros acá me dirán, bueno, pero hoy existen bases de datos distribuidas, pero en la práctica el que controla esa red es una entidad centralizada. ¿Está bien? Entonces, generalmente las redes hoy o las soluciones son centralizadas, y para verificar como un banco es algo lento, es algo totalmente costoso, y pasamos por múltiples intermediarios. Entonces, muchos de ustedes capaz hicieron una transferencia al exterior, entonces van a un banco, le dicen llené este formulario, después le dicen, bueno, el SWIFT está el número, pero en el otro país hay uno que recibe el dinero que todavía no es el banco, que después se lo pasa al banco, que verifica eso, y capaz que en 4 o 5 días ustedes logran que la plata que mandaron de acá llegue al banco del otro lado. Imagínense que si no hubiera intermediarios, eso debería tardar 18 milisegundos, digamos, básicamente. Entonces, no hay, digamos, ¿quién elegiría un sistema costoso, centralizado, y tan friccionado si pudiese elegir un sistema de apretar un botón y que las cosas pasen, porque confías en eso que pasó? Ahora vamos a avanzar un poquito más, pero lo importante de estos primeros 5 minutos es entender el concepto de confianza. Blockchain va a cambiar el mundo, porque todas las transacciones van a iniciar siendo confiables. Y ese es un concepto que nos va a cambiar a todos. Avancemos, por favor, un poco más. Así que ahora vamos a pasar a Bitcoin. Bitcoin, Tincho va a comentar un poco sobre Bitcoin, y después yo vuelvo con otra de las partes. Bueno, ¿qué es Bitcoin? Como decía Ariel, Bitcoin es una blockchain, es la primera blockchain, y es la que da origen a todo este mundo de los criptoactivos. En el año 2008, un tal Satoshi Nakamoto, que no sabemos bien quién es, no sabemos si es una persona, si es un grupo de personas, si es japonés, si es... No se sabe quién es realmente. Se supone que hay un grupo de ingenieros, de expertos en tecnología, pero no se sabe quién es. Y bajo el seudónimo de Satoshi Nakamoto, escribieron este white paper, que los invito a todos, porque es público, está en internet, se puede leer en español también, que fue el que dio origen a la tecnología blockchain o de cadena de bloques. Básicamente habló de transacciones electrónicas, habló de sistemas de pagos, habló de resolver el problema del doble gasto, o del double spending. ¿Por qué? Porque si yo tengo dos billetes de 100 dólares y compro en un lugar un producto y gasto 100, el billete queda, pasa de mis manos a la mano del lugar donde compré el producto. Ahora, cuando eso sucede electrónicamente o digitalmente, donde puede haber representaciones digitales de ese billete de 100, es muy difícil darse cuenta si fue gastado o no, o que yo lo puedo usar para comprar otro producto con esos 100 dólares. Entonces, Satoshi Nakamoto en este paper plantea cómo resolver ese problema con la técnica que se llama proof of work o la minería, habrán escuchado de los famosos mineros de Bitcoin, para resolver ese problema y validar los bloques de la cadena, como decía Ariel, que están encadenados, y dentro de cada bloque se registra cada transacción que después es irreversible para atrás y con mecanismos de consenso, también como comentaba Ariel, que es otra de las cosas que se postula en ese paper, se resuelve ese problema. Entonces, ¿cuáles son algunas de las características de Bitcoin que fueron súper innovadoras y que están cambiando, si podés volver a la anterior, esta tecnología, a la diapositiva anterior? A ver, ¿qué es dinero programable? Que Bitcoin es una blockchain que es la moneda y la plataforma de pagos al mismo tiempo, la red de pagos al mismo tiempo, sin ninguna necesidad de la intervención de ninguna otra, de un tercero, como podría ser Visa o PayPal o alguna red de pagos. La blockchain de Bitcoin es la moneda y la red de pagos al mismo tiempo. Es deflacionario porque la emisión de los Bitcoin está predefinida, que ahora vamos a ver. Va a haber como máximo 21 millones de Bitcoins. Se van a terminar de emitir aproximadamente en el año 2140, porque ya se sabe, porque está predefinida y es público. Por eso que también decimos que es open source, porque cualquiera puede entrar y puede ver el código. y porque es totalmente descentralizado. Como explicaba Ariel, que la blockchain está replicada en cientos de miles de nodos en todo el mundo. Entonces, eso quiere decir que es descentralizado y que no hay un dueño, una empresa, un gobierno, una institución que pueda intervenir. Entonces, por eso ponemos que no hay a quién llamar. Si alguien quisiera, si el presidente de Estados Unidos quisiera detener Bitcoin, le dice a su secretaria, bueno, llamame a la gente de Bitcoin que quiero frenarlo porque no puede ser ya la capitalización del mercado que tiene y todo lo que está creciendo. Y la secretaria del presidente no tiene a quién llamar porque no hay a quién llamar. Entonces, es la primera vez que nace una moneda que no es emitida por ningún banco central de ningún gobierno, de ningún país y en definitiva que no hay ningún político, repito, no hay ningún político que pueda intervenir. Y esto es parte de la clave de lo que está sucediendo con las criptomonedas. Entonces, ¿cómo funciona? Las reglas de juego están preestablecidas. La emisión está controlada y únicamente se emiten Bitcoins cada vez que se cierra un bloque, cada vez que se mina un bloque, que sucede cada 10 minutos y los que generan ese bloque son los famosos mineros que a cambio reciben un fee por las transacciones que hay dentro de ese bloque y un premio, un premio que son actualmente 6,25 Bitcoins. Hagan la cuenta a ustedes de hoy el Bitcoin está casi en su máximo histórico de 63.000 dólares. Entonces, cada 10 minutos se emiten 6,25 Bitcoins que tienen un valor de 63.000 dólares cada uno. Y esa es la única forma posible de emitir un bloque. Y esa emisión es decreciente porque aproximadamente cada cuatro años ese premio que gana el minero se reduce se reduce a la mitad. Entonces, hace unos tres años el premio era de 12,5 Bitcoins y dentro de uno o dos años va a pasar a ser la mitad de lo que es hoy. O sea, va a pasar a ser 3,125 Bitcoins, una cosa así. Hasta que en los últimos años, por eso decimos cerca del año 2140, va a tender a ser cero hasta que en un momento va a ser cero. Y ya el 85% de los Bitcoins aproximadamente, que son unos 18 millones, casi 19 millones de Bitcoins, ya fueron emitidos y falta emitir el restante 15%. Por eso que esta escasez hace que el sistema sea deflacionario y que el valor de la moneda tienda a crecer. Si avanzamos, por ejemplo, muchos están hablando del problema del dinero fiat, llamamos dinero fiat a las monedas fiduciarias que son emitidas por algún banco central de algún país. Y con lo que pasó con la pandemia, la Fed en Estados Unidos emitió en un año, en el año de la pandemia, más dólares que en los últimos 250 años. Es increíble, pero es así. Pasó de 4 trillones de dólares la base monetaria M1 de Estados Unidos a casi 18 trillones de dólares en la actualidad. Y eso está haciendo que Estados Unidos esté sufriendo un problema que hace muchos años que el mundo tiene resuelto, salvo nuestro país, lamentablemente, que es la inflación. Y ya está con tasas anualizadas por encima del 5% de inflación en dólares en Estados Unidos. Los americanos se están teniendo que acostumbrar a convivir con la inflación. Por eso también que esto está incentivando la adopción de las criptomonedas y del Bitcoin y de todas las otras que hay porque es un refugio de valor. El Bitcoin decimos que es el oro digital o el oro 2.0 porque cumple con muchas características que tiene el oro como refugio de valor. Y mucha gente está pensando que es una alternativa a este problema que está teniendo el mundo donde los políticos se emiten, los bancos centrales se emiten y esto genera inflación. Con lo cual tengo pérdida de poder adquisitivo de mi moneda. Avanzamos. Ahí podemos ver que la capitalización del mercado de Bitcoin está por encima de 1.1 trillones de dólares. o sea 1.172 millones de dólares es la capitalización del mercado solo de Bitcoin, de la moneda Bitcoin. Y podemos ver también que el rendimiento anual del Bitcoin en los últimos 21 años perdón en los últimos años del 2010 al 2021 salvo en dos de esos años fue impresionante y este año seguramente va a ser igual porque ya estamos por encima de lo que dice esta placa. Entonces ya muchos bancos centrales, muchos países están mirando con otros ojos qué es esto de las criptomonedas. Acá podemos ver otro gráfico súper interesante no sé si se llega a ver de la adopción de Bitcoin como tecnología. Hasta ahora Bitcoin es la tecnología de mayor o más rápida adopción en la historia estamos ahora como Internet en el año 97 con algo más de 100 millones de usuarios entre 100 y 200 millones de usuarios y para el año 2030 según esta proyección si comparamos la curva de adopción de Internet con cómo viene siendo la curva de adopción de cripto usuarios o usuarios cripto vamos a estar en 3,7 billones de usuarios cripto. Realmente lo que nos espera en los próximos años va a ser muy interesante. Avanzamos. Bueno y Bitcoin fue la primer blockchain pero después aparecieron otras blockchain y la segunda y muy interesante que ahora Ariel nos va a contar un poco más es Ethereum y Ethereum vino a traer cambios muy impresionantes e interesantes. Bueno buenísimo bueno agrego algo que a mí me atrapó de de Bitcoin hace muchos años digamos cuando empezaron que atrás de ese paper increíble que escribió Satoshi en su momento y todo el grupo digamos de criptógrafos había como una especie de manifesto estaban imagínense en el 2008 con todo el problema que hubo en Estados Unidos de las subprimes y bueno y todos estos temas un poco lo que había atrás de Bitcoin cuando leías así entre líneas era como un manifesto esta gente decía tenemos que separar la moneda del Estado no va más digamos los Estados y la moneda tienen que separarse y la gente tiene que elegir cómo ahorrar cómo gastar y cómo financiarse obviamente esto trae muchas implicancias hoy se ve mucho más claro que antes y digamos después de 11 años 12 lo que ese manifiesto original que era como extremista de separar la moneda del Estado un poco lo que está asumiendo la sociedad mundial y los gobiernos es que si bien no se va a separar la moneda del Estado en forma total va a convivir la moneda del Estado lo que Martín decía la moneda fiat o fiduciaria que en realidad es deuda de los Estados van a convivir con monedas privadas por ejemplo el Bitcoin u otras monedas como vamos a ver ahora ahora bien el Bitcoin digamos era genial en el 2008 y de repente un un chico un físico y matemático ruso que en ese momento tenía 17 años en ese momento habló hace 6 años ¿no? en blockchain cuando decimos en aquella época era hace 3 años ¿no? pero en ese momento Vitalik Buterin que a mi entender les recomiendo a todos que googleen lean todo lo que hay de Vitalik Buterin probablemente el nuevo uno de los Einstein de este siglo digamos Vitalik Buterin en ese momento 17, 18 años físico matemático ruso habla 9 idiomas 10 idiomas agarra y dice bueno esto del Bitcoin está buenísimo pero solo me sirve para decir Pepe tiene 2 María tiene 3 Pepe le pasa 1 a María Pepe tiene 1 María tiene 4 ¿qué pasa si en lugar de escribir Pepe tiene 1 María tiene 2 lo que se pasa en el software? bueno los fríos se calientan ¿no? de nuevo es casi imposible explicar esto en 2 minutos pero lo que decía él era ya que estamos conectando todas las computadoras del mundo ¿por qué no creamos una supercomputadora mundial que procese cualquier software y que el dinero no solo sea dinero programable porque es digital sino que sea dinero programable e inteligente entonces cada vez que yo paso un token ya no un Bitcoin un token o una moneda digital porque no todo es moneda por eso hablo de token y no de moneda de un lado al otro el que lo recibe en realidad lo que está haciendo es corriendo un software bueno estábamos ahí todos 2015 aparece este hombre decimos ¿de qué estás hablando? no te entendemos absolutamente nada y desarrolla la red de Ethereum que es una genialidad digamos ¿no? y junto con la red de Ethereum lo que logra Vitalik es desarrollar el concepto de contratos inteligentes o smart contract en inglés y el smart contract en sí da la posibilidad de un mundo nuevo que son las de apps así como nosotros tenemos apps o aplicaciones en el mundo de internet las aplicaciones descentralizadas o las de apps no son más que esos tokens inteligentes que pasan de un lado al otro entonces si decimos que es descentralizado y no hay una organización como Uber habrá un token que represente bien un smart contract esa función que hace Uber de una forma absolutamente descentralizada pausa en ese momento de nuevo no nos imaginábamos nada de lo que hay hoy digamos hace tres años cuatro pero esto trajo un cambio muy significativo y le dio un impulso muy grande al blockchain porque hasta ese momento digamos existían pocas monedas existía el bitcoin existía el ethereum o el ether perdón que es la moneda original de la red de ethereum se acuerdan que dije que había muchos blockchains hay un blockchain que se llama bitcoin hay un blockchain que se llama ethereum entonces en 2015 había esas monedas y nace este concepto de smart contracts pero tanto el bitcoin como el ether que pasa con esas monedas como moneda son tan variables su precio que en realidad es muy difícil crear productos financieros con una moneda que tiene mucha volatilidad porque hoy te presto medio bitcoin y vos no sabés si dentro de un año me debés 30 mil dólares 70 mil dólares o 240 mil dólares o cero ¿está bien? entonces si uno tenía la intención o el manifesto original o el manifesto original del blockchain era separar la moneda de estado y cambiar completamente el sistema financiero mundial hacía falta algún instrumento que me permita crear los sistemas financieros que hay hoy en día préstamos créditos seguros dejar como colateral plata para sacar no sé para comprar un departamento o sea faltaba algo que le dé estabilidad o previsión al precio y como Vitalik desarrolla esta idea de smart contracts sobre Ethereum muchos otros mucha gente inteligente empieza a pensar cómo crear una moneda que sea estable y nacen los famosos criptodólares el primer criptodólar que nace se llama DAI y es un criptodólar muy interesante porque el criptodólar de DAI se crea solo con criptos es decir no necesita dólares de verdad para ser creado la idea es bastante simple digamos es como una casa de cambio viste vos vas con un anillo de oro ahí a Las Vegas le decís che mirá necesito plata para ir a jugar entonces el tipo agarra mira el anillo de oro y dice este anillo debe valer lo pesa lo muerde este anillo vale 500 dólares pero no me da 500 dólares ¿por qué? él no sabe cuándo le voy a devorar la plata y no sabe cuánto va a valer el oro cuando se lo devuelva entonces me dice bueno yo te doy 250 dólares andá gastatelos cuando vos me traigas los 250 dólares te devuelvo el anillo ahora si no venís dentro de un tiempo y el oro empieza a bajar o no venís en un mes yo lo vendo y me hago la guita y no vengas ¿está bien? bueno en lugar de dejar un anillo de oro en el DAI dejabas Ethers que era la moneda de ellos entonces no importaba cuánto valga en Ethers porque ellos lo usaban de colateral y te decían bueno si el Ethers por ejemplo vale en ese momento valía 700 dólares ponele vos me dejás un Ethers y yo te emito 350 dólares cripto si el Ethers va para arriba todo bien podés hasta sacar más dólares de cripto ahora si el Ethers empieza a bajar y llega a un valor que se acerca a los 350 dólares que te presté te lo liquido ni me lo vengas a devolver un Smart Contract automáticamente va a ejecutar eso esa regla de liquidación así nace el DAI que tuvo mucho éxito hasta el día de hoy en la tercera o cuarta criptomoneda y después nacen que es mucho más fácil de entender los stablecoins o los criptodólares colaterizados o garantizados por dólares reales y como funciona USDC o USDT que son estos estos criptodólares bueno vos dejás un dólar en el banco y por cada dólar que dejás en el banco te emito un criptodólar entonces vos podés usar ahora ese dólar en aplicaciones cripto en un mundo de finanzas descentralizadas y después evoluciona un poco más la tecnología en los últimos dos años y nacen los stablecoins que representan activos reales y que se dicen estables porque por ejemplo siempre una moneda de PAX Gold representa por ejemplo un gramo de oro si bien el oro puede cambiar de precio la moneda siempre representa un gramo por eso se dice que es estable de hecho piénselo con el dólar que la moneda represente un dólar no quiere decir que si lo mido en euros se estable en euros es estable en dólares así que imagínense con el oro yo digo que es estable porque siempre vale un gramo o por ejemplo AgroToken que es siempre una cripto soja representa una tonelada de soja ¿está bien? entonces también se llaman stablecoins el primero están garantizados por activos criptos en el segundo están garantizados con activos de moneda fiduciaria y en el tercero están garantizados por activos reales ¿y esto que abre? abre un mundo enorme de posibilidades financieras donde se empiezan a crear todas las plataformas y los sistemas de finanzas descentralizadas y ¿se acuerdan que al principio yo decía bueno en el 2000 en los 80 internet cuando nace DAI digamos yo ya estaba dando fue el primer año que dábamos clase en 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 USEMA sobre criptomonedas por supuesto venían 10 alumnos digamos todavía era un tema medio medio extraño vos hablabas con con la gente DAI y en ese momento te decían estamos recontentos ya llegamos a emitir 30 millones de dólares de DAI o 40 millones de dólares etcétera para que se den una idea en este momento en en criptoactivos de 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 stable coins colaterizados en dólares los 3-4 primeros deben estar un poco más de 100 billones de dólares y esto pasó en los últimos dos años y medio o tres es decir hace 3 años viene Mariano Pietro Antonio que es argentino y es uno de los primeros que entró a la organización DAI a dar la clase y era un logro haber llegado a los primeros 100 millones de dólares y parecía genial y hoy hemos llegado a los 100 billones de dólares ¿está bien? y no tengo miedo de proyectar que probablemente sea un trillón para fin del año que viene es decir que no existe digamos es tan rápida la velocidad que esto está pasando que todavía y eso lo va a explicar después Tincho estamos en el comienzo para muchos creen que esto es un tema que ya pasó me perdí el hype la oportunidad pero imagínense que salió Google y a los cuatro años le dijeron che ojo con Google ustedes dijeron no escuchame ya me perdí todo pasaron cuatro años bueno no se perdieron nada ni siquiera sabemos lo que va a ser Google dentro de los próximos 10 años entonces a partir de existir una forma criptográfica de representar una moneda estable empiezan a aparecer de una manera una avalancha digamos de protocolos o de sistemas que permiten hacer créditos préstamos seguros futuros derivados sintéticos etcétera algunos los vamos a ver en las charlas venideras porque esta es la primera y es una introducción pero lo interesante es que recién empezó ¿está bien? piensen que en 2015 Vitalik se le ocurre lo de los smart contracts en 2017 fines de 2017 principios de 2018 se le ocurre a la gente de DAI hacer el el primer state porque estamos digamos todavía no terminó 2021 digamos la mayoría de los protocolos de finanzas descentralizadas que más se usan hoy como AVE o Compound digamos son protocolos que nacieron en los últimos 18 a 24 meses digamos y que pasaron de tener una capitalización de criptodólares bloqueados digamos en ese protocolo de algunas decenas de millones de dólares a algunas decenas de billones de dólares de miles de millones entonces si ustedes ven este es un término interesante para los que se meten en el mundo de las finanzas descentralizadas o de la criptoeconomía a mí no me gusta hablar de criptomonedas digamos la criptoeconomía es una nueva rama digamos de la economía tiene sus su parte teórica tiene sus tesis tiene sus investigadores digamos no es la bola de cristal a ver cuánto vale el bitcoin hay todo digamos un cientos de miles de personas trabajando en esto pero para que se den una idea de lo que les comentaba cuando Mariano viene a discutir un poquito la primera vez que viene al curso de SEMA a discutir DAI digamos estábamos prácticamente en este momento digamos ¿no? pasó hace dos años esto y parecía que iba a tener esta forma exponencial digamos ¿no? y ahora está confirmado digamos que tiene esta forma exponencial y en este momento digamos en esas plataformas donde la gente deja depositados sus criptodólares digamos o sus tokens para dar préstamos créditos generar derivados futuros o cualquier instrumento crear fondos de inversión tokenizados tokenizar activos reales como real estate etcétera hay casi 100 billones de dólares lo cual no es nada digamos en términos de economía mundial pero sí en términos de velocidad de adopción es bastante impresionante para los que estamos desde hace algunos años en esto entonces digamos las finanzas descentralizadas como les conté en el 2008 aparece Bitcoin con esta idea de separar la moneda de Estado Vitalik que en el 2015 nos regala el concepto de smart contracts entre el 2018 y el 2019 aparecen obviamente a partir del uso de los smart contracts los primeros stablecoins y comienzos del 2020 que ya es un montón digamos hace un año y medio dos nacen las primeras lo que llamamos las primeras aplicaciones de finanzas descentralizadas pero en realidad son un poco centralizadas todavía porque hay grandes compañías como Binance que toman con mucha velocidad adoptan esa tecnología y la promueven y digamos en el último año año y medio nacen la mayoría de los protocolos como AVE Compound Uniswap Pancakeswap etcétera que son protocolos absolutamente descentralizados donde ni siquiera hace falta una entidad intermedia para que eso pase el 100% de las transacciones son confiables porque se hacen a través de contratos inteligentes no hay nadie que pueda decidir ni que pueda controlar tus activos ni que pueda cambiar las reglas de ninguna forma y en ningún momento Tincho bueno como decía Ariel esto recién empieza si vemos la curva de vida de un producto o servicio la típica de esta curva estamos en la zona de los early adopters ahí vemos como fue el crecimiento de la cantidad de billeteras únicas de blockchain.com que es una de las billeteras de cripto de blockchain la más utilizada y recién estamos llegando a los 80 millones de billeteras o sea no existe en el mundo hay más de 8 mil millones de personas y recién estamos cerca de los 80 millones de billeteras de blockchain entonces como decía Ariel este tren todavía no pasó está sucediendo y está sucediendo muy rápido seguimos acá vemos un ranking de las principales criptomonedas la primera es bitcoin que ya hablamos que tiene más de un trillón de dólares de capitalización de mercado la segunda en importancia es Ethereum que es una blockchain en sí misma que la moneda cuya moneda es el Ether y que ya tiene 500 mil millones de dólares de capitalización de mercado y muchísimo movimiento diario la tercera es BNB que es la moneda de Binance que es el exchange de criptomonedas más importante del mundo y que también es una el token es el token de la Binance Mark Chain que es otra blockchain en sí misma después viene Cardano que es otra blockchain cuyo token o criptomonedas se llama ADA después Tether que es lo que mencionamos antes que es el criptodólar o la criptomoneda estable más importante XRP que es otra moneda Solana que también es una blockchain y Polkadot estas son solo 8 de las miles de criptomonedas que existen las más importantes bueno ¿dónde se pueden comprar las criptomonedas? las criptomonedas se pueden comprar en un exchange que básicamente es una casa de cambio en internet online donde uno ingresa se genera una cuenta y puede puede comprar criptomonedas cual la mayoría de las criptomonedas ya sea con su tarjeta de crédito con una transferencia bancaria y tener de esa manera sus tokens o criptomonedas hablamos de tokens o criptomonedas porque conceptualmente es lo mismo en nuestro país a veces se hace un poco complicado comprar en los exchanges porque hay ciertas limitaciones me refiero a los exchanges internacionales donde no reciben transferencias bancarias de bancos argentinos donde no no se puede operar con tarjetas de crédito argentinas donde si si se pudiese uno pagaría el impuesto país y el otro impuesto que nuestro país nos cobra porque sería como comprar un producto en el exterior comprar una una criptomoneda en Binance entonces pagaríamos un 55% más caro el Bitcoin lo cual no hace ningún sentido si se puede comprar en pesos en algunos exchanges locales como por ejemplo RIPI o BITEX que son dos de los más importantes transfiriendo desde una cuenta bancaria argentina con una tarjeta de crédito argentina otra forma de comprar es en las empresas que hacen operaciones OTC que serían operaciones mayoristas de normalmente 5.000 dólares o el equivalente en pesos hacia arriba también transfiriendo desde cuenta bancaria en este caso si se puede comprar desde cuentas bancarias argentinas nosotros Digas Capital hacemos esa operatoria OTC y tanto en el primer caso de los exchanges como en las mesas de OTC ahí dice KYC que quiere decir no bio customers donde uno tiene que crearse una cuenta y dar de alta una serie de datos y documentación que la empresa te pide como por ejemplo cuando uno abre una cuenta marcada o pago no mucho más que eso y AML que es anti-money laundering que es cumplir con los requisitos de la ley internacional de lavado de dinero otra forma de comprar criptomonedas es peer-to-peer o de manera privada donde yo por ejemplo le digo Ariel quiero comprar un bitcoin no te vende hoy no me vende vamos a ver si sube un poquito pero entonces yo le digo Ariel me dice bueno sí te lo vendo a 63 mil dólares bueno yo le llevo los 63 mil dólares y Ariel me transfiere desde su wallet a la mía el bitcoin o también hay algunas páginas tipo localbitcoins.com que están en todos los países en todo el mundo donde se pueden hacer operaciones peer-to-peer a través de la red como fue Mercado Libre en sus comienzos yo puedo buscar y fijarme que vendedores de bitcoin hay fijarme la reputación hacer una transacción con ellos y coordinar con ellos donde le entrego el dinero o si se lo transfiero de alguna manera estas serían las tres maneras de cómo comprar criptomonedas y dónde se almacenan las criptomonedas que es otra pregunta que mucha gente que se acerca a nosotros a Digas Capital nos pregunta porque mucha gente no sabe las monedas se almacenan en lo que en este mundo se conoce como las wallets o las billeteras digitales o billeteras electrónicas que hay de distintos tipos están las wallets dentro de los exchanges como nombrábamos antes Binance Ripio Vitex Coinbase que hay muchos en donde también se le llaman hot wallets ¿por qué? porque son wallets custodial esto quiere decir que yo estoy confiando en en la empresa que tiene la custodia real de de mis criptoactivos o de mis criptomonedas yo no poseo las claves privadas que ahora vamos a explicar que son y confío en en un en un tercero que tiene mis activos ni más ni menos que lo que pasa hoy en la realidad cuando uno tiene la plata en el banco si yo tengo la plata en el banco Galicia no la tengo yo la tengo en una cuenta que la administra y la custodia la tiene el banco Galicia otras otros tipos de billeteras son las billeteras móvil móviles o de plataformas que puedo acceder en mi celular descargándome una app o a través de alguna interfase web donde estas si son billeteras en su mayoría non custodial eso quiere decir que yo tengo las claves privadas y que tengo en mi poder los activos porque en realidad el Ethereum Bitcoin las criptomonedas no están en no las tengo nunca las voy a tener yo ni las va a tener nadie están dentro de la blockchain las wallets estas billeteras lo que permiten es poder acceder es como la llave de acceso a mis monedas dentro de la blockchain de la blockchain correspondiente a cada moneda hago una aclaración ¿se acuerdan que yo dije Pepe tiene 2 María tiene 4? en realidad adentro de la blockchain no me llamo Pepe me llamo mi clave 0x4274443 María no se llama María se llama 0x84322 en realidad son seudónimos cuando yo digo María en realidad estoy nombrando lo que todos pueden reconocer como mi nombre en la blockchain que es mi clave pública eso sirve para que me reconozcan cuando Martín me dice Ari me mandas el Bitcoin que te compré yo le digo bueno ¿a dónde te lo mando? no puedo poner Martín ¿está bien? él me da su clave pública que es lo que lo identifica en la blockchain entonces yo le mando firmo con mi clave privada la transferencia y en blockchain aparece que de mi clave pública le mandé un Bitcoin a la clave pública de Martín Ariel o Pepe te mandó uno a Martín o María depende cómo te levantes cada día entonces eso sería un poco la explicación ultra simplificada los fideos se calientan de cómo funcionan las claves públicas y las claves privadas es decir no sos anónimo sos seudónimo yo tengo que conocer cuál es tu identificación dentro del blockchain porque si no ¿a dónde te lo mando? ¿está bien? Sí y cualquiera puede entrar a cualquier blockchain y ver el historial completo de todas las transacciones de manera muy simple y muy rápida cada blockchain tiene un scan por ejemplo está el Bitcoin scan o el Ether scan en el caso de Ethereum donde uno puede entrar es bastante simple y puede ver todas las transacciones lo que pasa es que no va a haber Ariel, Martín, Nicolás Eduardo sino que va a haber todas claves públicas que son una composición de alfanuméricas de dígitos y números que serían como el equivalente a un CBU en la blockchain claro en el blockchain ¿se acuerdan del ejemplo de Uber? en el blockchain ¿qué pasaría? el token por ejemplo representaría mi voto de cuántas estrellitas le doy a un chofer ese chofer estaría identificado en blockchain por su clave pública y el smart contract que yo lo puedo leer diría exactamente cada vez que yo voto cómo se promedian todos esos votos en ese chofer entonces vos podrías entrar a la red de blockchain y ver todos los que votaron con qué regla votaron a quién votaron y cuánto da la cuenta por eso es confiable y nadie Uber no podría entrar y modificar mi voto porque ¿qué dijimos? que es incorruptible que es inmodificable entonces una vez que pongo la regla esa regla se cumple y eso es algo que no necesitan ni abogados ni contratos ni escriban porque es confianza algorítmica el algoritmo se ocupa de crear esa confianza suficiente para que nadie tenga que discutir después cuáles son las reglas bueno y siguiendo con los tipos de wallets otro tipo de wallets son las se llaman hardware wallets o call wallets que también son non custodial donde yo sí también tengo las claves privadas y en este caso son unos dispositivos tipo pendrive que funcionan están normalmente offline digamos no están conectados a internet y solo se conectan a internet para operar y para operar necesito la combinación del dispositivo y las claves entonces son las billeteras más seguras desde el punto de vista de uno de los principales riesgos del tema de las criptomonedas que es el hackeo que alguien me pueda hackear mi billetera robar mi clave y robarme los criptoactivos y también surgieron también en el último año año y medio los servicios de custodia privada que son ofrecidos por empresas como por ejemplo podría ser ProSegur Crypto donde la custodia la tiene la empresa pero es una empresa que se dedica a custodia de activos justamente en el caso de ProSegur Crypto que viene del mundo de custodia de activos físicos de dinero físico ahora se está dedicando también a la custodia de activos digitales y ahí yo pago un fee pero tengo una garantía y la empresa tiene seguros sobre los activos que almacena y acá está lo que mencionábamos recién del tema de las claves y la importancia de las claves ahí vemos un ejemplo de una dirección de blockchain lo que se llama clave pública que sería la equivalente a un CBU que es la que yo le tengo que pasar a Ariel para que me mande el bitcoin y después están las claves privadas que son las que me permiten firmar las transacciones en la blockchain que por ejemplo en el caso de la fotito que vemos de un dispositivo que se llama Tresor que es uno de los más usados de este tipo de pendrive que les comentaba son 24 palabras que me genera el dispositivo random en el momento que cuando lo instalo por primera vez y son esas palabritas que hay que hay que guardar en alguna caja de seguridad o en algún lugar seguro y son las que me permiten en el caso por ejemplo que se me rompa el dispositivo se moje o me lo roben con esas claves puedo adquirir otro dispositivo y restaurar mi billetera o inclusive puedo acceder en otro dispositivo de otra marca y con esas 24 palabras que son las famosas claves privadas puedo restaurar la billetera ahí hay una frase muy conocida en el ecosistema cripto que dice not your keys not your coins que lo dijo Andrea Santonopulos que justamente quiere decir eso si yo no tengo mis claves no tengo mis activos y se sabe que aproximadamente el 15% de los bitcoins emitidos se consideran perdidos porque alguien perdió las claves de acceso a esa billetera y no se pueden recuperar no puedo ir al banco porque perdí la llave de mi caja de seguridad y decir que tal soy Martín Arroyo DNI tanto denme otra llave que quiero sacar mi plata de la caja en este caso si uno pierde las claves como la bitcoin es inhaqueable inalterable no se puede recuperar y ese activo sea el que fuere en la blockchain que fuere siempre va a quedar perdido y bueno para terminar acá vemos algunos ejemplos de los cuatro tipos de wallets que comentábamos recién algunos ejemplos de exchange algunos ejemplos de las principales o las más conocidas hardware wallets que son Ledger y Trezor el servicio de custodia como ejemplo de Procedure Crypto y las platform wallets o mobile wallets las más conocidas son blockchain.com metamask y estas wallets también sobre todo las tres de la derecha trash wallets metamask y myether wallet son las que me permiten interactuar con todo el mundo de las finanzas descentralizadas es el mundo DeFi donde se da la particularidad de que yo puedo operar pidiendo un préstamo dejando mis activos como colateral haciendo staking depositando mis activos para recibir un interés y lo hago desde mi billetera con lo cual yo tengo el control de las transacciones y no dependo de ningún tercero bueno con esto terminamos con esta charla introductoria muchas gracias a todos por el tiempo por haberse conectado y podemos pasar a algunos minutos para responder algunas preguntas no sé si hay alguien en el auditorio porque nos están viendo muchos por YouTube pero también hay gente de acá en el auditorio si alguno quiere hacer alguna pregunta es el momento y si no Florencia no sé si tenés preguntas en el chat bueno yo lo que creo es que esto les tiene que servir como disparador en blockchain toda la información es pública pueden encontrar todo lo que nosotros les contamos en internet lo importante de estas charlas es que ustedes la usen como una guía para después a partir de lo que escuchan hoy lo que les interesa ir a estudiar digamos cuanto más sepan mejores decisiones van a tomar recomiendo que empiecen de a poco que inviertan que prueben que custodien que hagan transacciones y no se crean que es tarde todo lo contrario como les dijo Tincho es el momento siempre es un buen momento y este en particular es una oportunidad gigante de meterse en el mundo de la criptoeconomía y aprender eso seguro va a ser una ventaja para todos ustedes en el futuro así que muchas gracias por todo y bueno los invitamos a todos como comenté al principio a las próximas charlas donde vamos a profundizar más en los distintos temas que comentamos hoy a modo de introducción no se las pierdan porque vamos a invitar a otros oradores y algunos profesores de Eusema y van a ser muy interesantes así que los esperamos a todos y bueno muchas gracias por el tiempo y Gracias por ver el video.